Nos vemos en el club, nos cruzamos en la calle, palpitamos en la cancha, y ahora trasladamos nuestra pasión para escucharnos en nuestra radio. GPU FM, estamos todos. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Finalizó la toma de rehenes en Munro. La policía detuvo a tres delincuentes. Según trascendió, reiteramos, los rehenes mantenían a un matrimonio de jubilados de más de 80 años de edad que estarían en buen estado de salud. Efectivos de infantería y el grupo Halcón estuvieron en el lugar durante las cinco horas que duró la toma. La fiscal Marcela Acemería de la UFI de Vicente López negoció con los delincuentes a través de un mediador del grupo Halcón que mantuvo cercada la zona. Los asaltantes fueron arrestados en los fondos de una casa aledaña a la que habían ingresado tras la liberación de cuatro habitantes de la vivienda que habían sido tomados como rehenes. Panama Papers. El fiscal federal Ramiro González pidió investigar al empresario Alejandro Bursaco, preso en Estados Unidos, por los casos de corrupción en la FIFA, y al exsecretario de la Conmebol, Eduardo De Luca. Solicitó también que sea investigado por este caso el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, de nacionalidad paraguaya. El fiscal impulsó la investigación a partir de información develada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por las empresas offshore radicadas en Panamá. De Luca y Leos habrían recibido un total de 97 millones de dólares por los derechos de transmisión televisiva de la Copa Libertadores entre 2008 y 2018 por parte de la empresa TIT, cuyo responsable era el argentino Bursaco, la cual, esta empresa TIT, sería administrada por el estudio de abogados panameños Mossack Fonseca. Néstor Lindetti dijo que se enteró hace una semana del pedido de captura internacional en su contra. El intendente de la NUS afirmó que se enteró del tema hace una semana, pero que ya está solucionado. Explicó que en su momento un juez brasileño lo citó en un domicilio que ya no tenía y de allí la confusión. Lindetti destacó que viajó en su momento al Mundial de Brasil y que no tuvo ningún problema en el ingreso y egreso del país. Por otra parte, reconoció que haber estado mencionado en el escándalo de los Panama Papers le pegó anímicamente. Lindetti explicó que sus abogados están trabajando con ese tema. Ya lo voy a aclarar, precisó. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red.